Y bueno, te parece que vayamos con estas críticas que le ha llovido al buen Pedro Fernández, se lo han acabado, fíjate, a él se lo acabaron desde una vez que participó en la academia, que fue de invitado, desde ahí que reapareció, porque llevábamos tiempo sin verlo, desde ahí que reapareció, agarraron la cara de Pedro y se volvió un meme, y se volvió tendencia, y todo el mundo empezó a hablar de eso. Pero ahorita está volviendo a hacer promoción, porque se va a presentar en la Arena Ciudad de México, va a dar un concierto, él está presentándose, dando sus shows, y entonces la gente vuelve a decir que qué le pasó a la cara, que si es exceso de votos, y lo comparan, y aquí está en la pantalla justamente lo que ha estado circulando en redes sociales, estas imágenes son las que circulan, lo comparan de distintos personajes de caricaturas, o de superhéroes, o de películas, y mira, a ver, lo que pasa primero, es que hay que decir, la gente creo que de repente no queda claro que obviamente hay una evolución física, que hay cambios, que el tiempo pasa, que el tiempo no tiene este, vaya, no te quedas estancado ahí, durante toda tu vida, con un físico, sin arrugas, o sin una forma de tener tu cara, y entonces pasa el tiempo, y hay gente que quiere que siga siendo el Pedrito Fernández que todos conocimos, y pues no, es complicado, lo mismo le pasa a Lucero, lo mismo le pasa a muchas figuras, ¿no? Ahora, de que a lo mejor se está haciendo algunos tratamientos estéticos para retrasar justamente el que la piel envejezca, probablemente sí, y que a lo mejor no han sido los ideales, probablemente sí para quien lo quiera ver de esa manera, pero tampoco es que, siento yo que debe sentir horrible, debe sentir horrible. Pues sí, no, a nadie le gusta que se burlen de su físico, y menos que te comparen con cosas como las que estamos viendo en pantalla, imagínate, calamardo guapo, la máscara, es que la gente es bien cruel, y precisamente por eso los actores, cantantes, se someten a este tipo de cirugías, porque la gente no los quiere envejecer, pero cuando ya los ven así todos cirugiados, entonces pasa este tipo de cosas. Nadie se salva realmente en ese tiempo. Ahora sí que nunca les vas a dar gusto, porque si no te tocas la cara, entonces, ay, mira, ¿por qué no se hace un arreglito? ¿Por qué no se hace nada? Ah, no, pero si se toca la cara, ay, no, se pasó de tueste, ya que no se haga nada. Es decir, siempre están en esa línea de no complacer, o sea, las figuras públicas, por ser simples figuras públicas, no complacen a la audiencia con cuestiones físicas, ¿no? Y no, esas son de pecata minuta de todos los que yo vi, estos son los más suavecitos, ¿eh? Créeme que hay más, más y más memes, y que hay más y más comentarios muy desagradables para Pedro Fernández, que al final del día, Pedro Fernández, lo que toda la vida ha vendido, y eso nos tiene que quedar muy claro, es su talento vocal. Él es un cantante, y es un actor. Bueno, a mí me gusta, me gusta, no sé si de repente alguien difiere conmigo, pero a mí me gusta cómo canta él, y sí de repente siento que la industria debió darle mucho más, mucho más foco. Sí, tiene unas canciones increíbles, tiene una trayectoria desde niño, ¿no? Desde la mochila azul, tiene una carrera impresionante, entonces él realmente, pues no es que un día vaya a abrir su cuenta de azulito, ¿no? No va a abrir su página de azulito, él vende otro tipo de contenido, él vende otro, y la gente lo ama por su personalidad, y la gente lo ama por cómo canta, por sus temas, por su carisma, por lo que es, por la esencia de Pedro Fernández, que ya quisieran muchas figuras públicas tener la esencia de Pedro Fernández, ¿estamos de acuerdo? Pues sí, sí, totalmente. Mira, otra cosa que también de repente los obliga a hacerse este tipo de cirugías, pues es la presión del mismo medio, ¿no? El obtener papeles, pero te dicen, pero te ves un poquito viejito, y no sé qué, entonces vienen ellos y recurren a hacerse estos arreglitos, pero no siempre, y no a todos les queda bien, eso es lo que pasa. Mira, Princesa Susy dice, Femmery, desde el día de hoy se cumplen 12 años de las muertes de Julio Alemán y Yolanda Mérida, respectivamente, muy buen dato de Princesa Susy, te lo agradezco siempre de todo corazón por estar conectada con nosotros, de buscar la información, de venir y compartirla, muchas, muchas gracias. Mira, Daniel Esteban dice, laberintos de pasión, es un gran tema de telenovela interpretado por Pedro Fernández. Sí, no, un temazo, me movía mucho en aquel tiempo cuando tuve la oportunidad de ver esa novela, que no es de mis favoritas, pero me encantaba la canción. Mira, a ver qué dicen ahí, vas leyendo los comentarios. Luz nos dice, hay que envejecer con dignidad, arriba Pedro Fernández, dice, muy bien Luz. Adriana Granados Martínez nos escribe que Pedro conserve su voz y carisma y aprender a aceptar nuestra edad y de nuestros artistas. Ay Dios, ya ando, ya ando aquí queriendo regresar al kinder. Daniel Lugo nos escribe, ay no, dice, yo creo que la mayoría acepta que pasan los años y los famosos se envejecen, pero las cirugías, francamente, sí se les ven fatal a las mujeres y a los hombres peor, Luis. Ok. A ver, vamos a ver acá. Soledad, Pedro Fernández no actúa casi, no entiendo por qué la gente se arruina la cara. Pues sí, pero canta y salen entrevistas, ¿no? Y la gente empieza a comentar las entrevistas y dice, ay no, ya se ve bien viejo, ya se le cayó el párpado, ya se le cayó lo que quieran. Abdel de la Rosa, hasta que el dinero no se pare, supongo que hace referencia a que le gusta el tema, ¿no? Sí, la telenovela es buena, ¿eh? Es muy divertida. Sí, de principio a fin. Alexis Sánchez, prefiero envejecer naturalmente que hacerme cirugía. Yo también. Yo, dice, qué malos son. ¿Quién más? Marta B nos escribe, Alexito, hoy es mi cumpleaños, feliz. Felicítala. Dale, feliz cumpleaños, pásale increíble, te mando un beso enorme y happy birthday, queremos pastel. Oye, tú ya vas a cumplir años el próximo mes, dile a la audiencia qué día que vayan y te feliciten. El 20 de mayo voy a estar ahí cumpliendo años, así que si me quieren dejar un mensajito bonito, yo con gusto los recibo. Yo puro amor. Se siente bien padre, ¿no? Se siente bien padre que el día de tu cumpleaños te lleguen bonitos mensajes de gente que a lo mejor no te conoce físicamente, que no te conoce en persona, pero conoce quién eres y conoce parte de lo que eres, ¿no? Entonces llegan y con ese cariño. Entonces, pues, muchas felicidades a Marta, que la vamos a felicitar ahorita, que es su cumple, y a ti el 20 de mayo. ¿Cómo de que no? Así es. Celebra muy bien, Marta. Pásala bien. Exactamente. A ver, a ver acá, ay, espérame, dice, mira, acá te están invitando. Dice, vamos por un café mejor, el Brilu, y vamos. No me gusta el café casi, o sea, me gusta si tengo ganas de tomarlo, pero si me invitan ahí voy. ¿A poco no te gusta? Casi no, fíjate, o sea, tengo que estar de ganas o realmente desvelado y sin ánimos y lo necesito para tomarlo. ¿Cómo así, Gaviótica? ¿Cómo así? Oye.